Muy agradecido a todos nosotros. Y hablando de los Carabajal, llegaba un día en 1995 y me encontraba con una persona que yo lo miraba desde Charata como un ídolo, como verdaderamente lo que es. Y llegaba y lo encontraba en el ensayo y lo miraba cantar al lado mío y verdaderamente me ponía la piel de polla pichola, como dicen en Charata. Y después con el tiempo hemos arrancado una historia maravillosa. Hemos pasado muchísimas cosas lindas y otras no tanto porque nos ha costado muchísimo después que nos damos en el año 2000. Y después hemos sembrado esta carrera de un montón de cosas hermosas, de clásicos, hemos hecho juntos, Juntito Mistol, Paula de Amor, Ya no vendrás, El Anacleto del Viento, Chaqueña, Pulma Marc, El Diablo de los Gopos y tantas cosas hermosas que nos han pasado. Y un día, de repente, por esas cosas del destino, nos hemos dado cuenta de que no estábamos más cantando juntos, pero sabíamos los dos, muy adentro, que nos necesitábamos verdaderamente en el escenario. Al poco tiempo, una mañana, que llego de cantar, porque nuestra vida es cantar, escribir, componer, llego de cantar a mi casa, a la casa de mi vieja, en Charata, y me acuesto a dormir como a las seis de la mañana y a las nueve de la mañana recibo el llamado de mi madre, que nunca me habla temprano, porque yo le digo que voy a dormir tarde, siempre vengo. Y me da la tremenda noticia de que mi hermano de toda la vida no estaba más formando parte de este mundo. Entonces, sinceramente, les cuento, no sabía si iba a verlo o no. Puse un montón de cosas en la balanza y no porque me dolía tanto, me dolía inmensamente todo. Alguna vez, creo que Sábato dijo, me duele una mujer en todo el cuerpo. A mí en ese momento me dolían las historias en todo el cuerpo. Pero sabía que tenía que ir a mirarlo, a mirarlo en los ojos, a ver si podíamos volver a cantar juntos. Y solo Dios sabe lo que a uno le pasa en esos momentos. Y me fui, agarré el auto, lo pasé a buscar a Mariano y nos fuimos los dos solos, creo que sin hablar, desde Charata hasta Jujuy. Hay 800 kilómetros. Llego a Jujuy y lo encuentro en un lugar donde tantas veces cantamos juntos. Ahí estaba como esperándonos. Entonces quise arrancar en esa desesperación a escribir algo, pero verdaderamente le digo, no podía. No podía, no había forma. Y pasó el tiempo, pasaron los días, la semana, los meses. Y no podía, porque estas cosas suceden. No me salía nada, absolutamente nada. Eran muchas cosas las que tenía que decir. Y no podía, no podía escribir lo que realmente tenía que decir un tema para el más grande cantor que ha dado la folclore argentina. Entonces, después de un año, una tardecita, volviendo a mi querido lugar, empiezo a componer y termino inmediatamente, cerquita del monte donde vive mi madre, esta samba que después se llamó Lágrimas Azules. Y que me gustaría que la escuchen, porque yo creo que aquí dice un montón de cosas que tienen que ver con esta historia tan hermosa que hemos vivido junto con el ángel, mis paredes. A veces pienso que tu voz sabía primaveras. A veces lloran mis palabras cuando pienso en vos. No pude preguntar a nadie por aquel camino que hicimos de la nada al cielo con una canción. No sé quién dijo que te fuiste lejos Y el anacleto del viento se quedó sin un amor Jujuy en flor lloraba desde el cielo lágrimas azules Yo fui a encontrarte donde tantas veces cantamos los dos De pronto me sentí morir pensando en lo vivido ¿Por qué te fuiste a andar en la noche si llegaba el sol? Pero no importa hoy hermano mío Cuando vuelvas por el río Hablaremos de este adiós No sé por ahí tal vez no vuelva a verte No sé si cantaremos otra vez El corazón anaranjado que anda entre la gente Ya no vendrás jujo y mujer O fauna es de amor Hermano mío no sabes lo que se siente Si el anacleto del viento se quedó sin un amor Por Santa Rosa dice que te vieron jurar polvos niños Y en el solar de Purmamarca se escucha tu voz Si tu alma es un altar donde te rezan mis canciones Si un ángel de siete colores te llevó hasta el sol No sé por qué en la noche siento prisa Si aparece tu sonrisa desde el fondo del calor En tu violín de luna, chanca, chanca y pachamá Regresarás cada mañana cuando cante yo No sé por qué en la noche En un quimérico sirvido nos iremos lejos A preparar aquel cortejo con albahaca en flores Y el carnaval vendrá de los ayeres Para que canten paredes a Cujuy con tanto No sé por qué en la noche Yo no puedo entender No sé si cantaremos otra vez El corazón hay jiedad que andas entreguente Ya no vendrás Cujuy con que los cámaras luego Pero eso no piagna lo sabes con lo que se siente Si nada creo, no te riemos Te quedó sin uno de ambos Gracias.